Acá hay de 14 meses, 18, 20, 22 y 24 meses. Más o menos queda oscila este grupo don Jovel que tiene acá. Acá hay de 14 meses, 18, 20, 22 y 24 meses. Así repetido yo creo que se queda todo más fácil, ¿verdad? Ahí está Cristian con Don Jovel en este video que hicieron. Siempre compartiendo para todos ustedes amigos del canal El Salvador en el Campo. Y como podrán ver un par de lotes ahí que tiene. Dije de lotes, no de elote. Ya los conozco, ya los conozco. Así es que aquí está este video de Don Jovel. Haciendo la esmeralda, ¿verdad? Ahí para que quede todo clarito. Ahí va a estar comentando las edades y algunas características. Y bueno, vamos a dar esta propaganda a Don Jovel. Recuerden, tiene líneas genéticas de las buenas. Cuando él diga el nombre de alguna descendencia genética que tiene. Y si ustedes tienen curiosidad de revisar en internet. Qué clase de animal es ese del que él se refiere. Van a ver que están entre los top. Entre los mejores de la genética del Giro. Así es que, Giro hay muchos, pero ya con buena genética comprobada. Como por ejemplo, descendientes de Sansao. De Jaguar. Otro que él menciona, Fit de Motun. Otro que no recuerdo bien el nombre, pero dice Dog Gaviao. Gabinete. Él los menciona porque así ustedes pueden comprobar. Hoy está fácil. Se meten ahí en Google, en internet. Escriben bien el nombre. Kir Sansao. Y le va a aparecer la información. Gabinete. Le va a aparecer la información. Gengis Kai. Le va a aparecer todo. Así es que, eso es lo que él tiene ahí para ofrecerles a todos ustedes. Y si no tienen el número, pues, ahí se pueden comunicar con Cristian o conmigo. Y si no, pidanlo ahí en la caja de comentarios para podérselo dar. ¿Verdad? ¿Y para qué? Porque sí, pues, ustedes también merecen eso. Porque de eso se trata. Claro, yo sé. Ahí me van a decir, ay, pero es que lo que queremos oír son los precios. Sí, los precios, los precios. Bueno. Lo que sí les voy a decir es que, por ejemplo, vayan pensando en 3,500 para arriba. Pero ahí ya sería de hablar con él. Y yo no quiero mentir ni dejar en mal a nadie. Porque puede que haya otros en 4,000, 5,000, 6,000. Y sí, 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 así es. Así es que, pero ya el precio de cada uno que aparezca, eso sí, no lo tenemos. A menos, ¿verdad? Que ahí con Cristian él no quiera compartir. Pero bueno, los voy a dejar para que sigan oyendo ahí el diálogo entre Cristian y Don Joven. Y deseamos que siempre nos sigan viendo aquí en su canal El Salvador en el campo. Adelante Cristian y adelante Don Joven, les vamos a escuchar. Estamos desde las instalaciones de este rancho La Esmeralda en Tulima. Por acá Don Joven tiene un grupo disponible acá. Coméntanos, Don Joven, las edades, por ejemplo, de esos ejemplares que estamos viendo. ¿Son hembras? Acá tenemos tres hembras. Hay una Yarsipura. Es Camellia. Ahorita tiene nueve meses de edad. También tenemos dos Bronzwitz puras que son de insaminación artificial. Tenemos a la Guapina. Tiene diez meses de edad. Ahí tenemos la otra. Tenemos a Sandy, que es la que está atrás, allá. También una Bronzwitz pura. Es puro Bronzwitz americano. Acá la tenemos disponible. Junto con ellas, ahí también tenemos un Torete. Es un Torete. Es un Torete. Es un Torete. Es un Torete. De transferencia de embrión. El exijo directo de Jogral. Tiene ahorita nueve meses de edad. Hay una canción de Nicaragua, incluso, que dicen algunos nombres de vacas. Un gran montón. Sí. Bien, amigos, estamos desde acá, desde el Rancho La Esmeralda. Acá les tenemos otro grupo de hembras disponibles. Coméntanos, Don Jover, algunas de las edades y la genética de estas. Acá tenemos unas novillas guir puras. Las edades andan entre 26 a 30 meses de edad. Tenemos, hay nietas de radar. Hay nietas de zanzado. También tenemos hijas directas de Paraíso Cajú. Hay de diferentes líneas ahí. También tiene algo otras que son muy buenas, de verdad. Por ejemplo, esta que ve en pantalla. Sí, esa es una vaca que tiene siete meses de preñez. Es una por un suiz. En promedio, ¿cuántas son, Don Jover, que están acá? ¿Cuántas hembras disponibles? Más o menos. Hay como unas 20. Hay de diversificador en la ciudad. CuTPPo. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!